Clara Dadone es de Neuquén, vive en Palermo y está en pareja con Joaquín hace ocho meses. Sí, exactamente, Guido. Es más, es muy fan del TC, así que a Manu lo recibe y Manu es de Río Negro. Claro, tal cual. Así que, sí. Ah, qué bien. Sí, sí. ¿Y se conocieron dónde? ¿En Neuquén? ¿Acá? No, él es de Liniers. Nos conocimos acá por un amigo en común. Yo estoy estudiando acá, así que... ¿Los presentaron? Sí. O sea, ¿fueron sin haberse visto ni siquiera una foto? No, no, no. O sea, nos juntamos, estaba este amigo y nos llevó a los dos y nos juntamos a varios, pero bueno, surgió. ¿Lo conociste ahí o ya lo habías visto? No, lo conocí ahí. Ah, ¿lo conociste ahí? Sí, sí, sí. ¿Se pusieron a hablar y te encaró? Sí, más o menos. Amor a primera vista. Amor a primera vista. ¿Y cómo sabés vos, Carlos? No sé, digo. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hace 64 años esa experiencia. No, no sé si a primera vista, estaba medio lento, pero bueno. ¿Quién estaba medio lento? Mi novio. Ah, ¿no avanzaba? ¿Avanzaba tipo pasito de bebé? Es que cuando algo es tan importante uno no se quiere equivocar, Clara. Bueno, quiero creer eso. La pregunta. Muy bien. Clara, ¿con qué se jugaba en los recreos al tradicional chupi? ¿Bolitas o figuritas? ¿Bolitas, Guido? Incorrecto. Figuritas. Me gustaba jugar al chupi porque yo tenía hermanos varones y a veces te chupabas un poquito de la mano. No, eso no vale. Eso es trampa. Para que se te pegue. Esa es trampa. Ganaba con trampa. Claro, hacías casita, pero a veces me hacían tipo así. Trampa, trampa. No sé, se te pegaba. Hoy los chicos no juegan al chupi. Es época de figuritas, pero no juegan al chupi. Y bueno, Guido, ¿qué va a ser? Se perdió un montón de juegos ahora. Con el tema de la computadora. Ya no hay ni juego. La pregunta...